¿Qué? En realidad no comenzaron siendo films. Hoy en día, al pensar en Dune, lo primero que llega a la cabeza es la próxima y muy anticipada película de Dennis Villeneuve protagonizada por el guapo Timothy Chalamet y un elenco de realesas de Hollywood. Incluso podrías saber que esta película ya es de hecho un reinicio de la versión de 1984, que fue dirigida por David Lynch, y ahora está entre las favoritas de culto a pesar del hecho de que los fans siempre han discutido sobre si en verdad es o no es una buena película. Pero si no eres fan de la ciencia ficción, puedes sorprenderte saber que ambos largometrajes están basados en una muy amada novela de 1965 llamada… ¿Lo adivinaste? Dune, escrita por Frank Herbert, es de hecho la primera novela de toda la saga de libros. Y muchos consideran que es uno de los mejores, sin mencionar que es uno de los libros de ciencia ficción más vendidos de todos los tiempos. Es tan amado que muchos directores trataron de llevar Dune a la gran pantalla y han fallado. El intento más famoso fue el del artista franco-chileno Alejandro Jodorowsky y el director de Alien Ridley Scott, quienes trataron por casi una década darle vida al mundo de Dune durante los años 70's. Ahora que la tecnología y los efectos visuales han dado pasos gigantescos, parece que Villeneuve en verdad podría ser el primero en realizarla. Cuando una película sale con un elenco que incluye a Robert Pattinson, Tom Holland, Riley Keogh, Sebastian Stan, Elise Scanlon, Bill Skarsgård y Mia Wazkowska, es difícil no quedar totalmente atrapado en expectativas. Y eso fue justo lo que nos sucedió apenas salió el primer tráiler para Netflix de El Diablo a Todas Horas. Es muy fácil cegarse por el poder y peso de las estrellas de esta película y no darse cuenta de que de hecho era una novela antes de que algunos de los mejores y más brillantes de Hollywood la adoptasen. Publicada en 2011 y escrita por el autor norteamericano Donald Ray Pollock. El Diablo a Todas Horas es una historia tan alegre como lo indica su título. El libro sigue a un grupo de personajes que viven en el sur de Ohio y este de Virginia durante las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los personajes en el libro incluyen a un matrimonio de asesinos seriales, un predicador falso y un veterano de guerra luchando por superar el trauma del campo de batalla. Todos con sus propios secretos y pasados oscuros, sus vidas se entrelazan de formas inesperadas a lo largo de esta oscura y gótica novela de crimen. Bien, sabemos que al incluir el Club de la Pelea en la lista es probable que enojemos a los fans de Chuck Palahniuk, al atrevernos a sugerir que algunos miembros de la audiencia podrían no haberse dado cuenta que la película se basó en la obra más famosa del autor. Pero siguiendo los pasos de Tyler Durden, igualmente lo haremos. Porque es cierto. Aunque Palahniuk es un director famoso e increíble y el Club de la Pelea es una de sus novelas más prolíficas, existen algunas personas que simplemente podrían no saber que la película de la que se supone no deberíamos estar hablando, de hecho comenzó como un libro. Eso es lo que ocurre cuando juntas a las imparables fuerzas de David Fincher, Edward Norton, Elena Bonham Carter, Brad Pitt y sus abdominales. La película ha sido un fenómeno tan grande por mucho tiempo que aquellos que aún no conocen a Chuck como el autor podrían haberlo asumido como original de Fincher. En realidad, Fincher terminó haciendo algunos cambios a la historia para hacerla funcionar en la pantalla. Y aunque el Club de la Pelea podría parecer una historia seria, intensa y perturbadora, de hecho es una de las piezas de ficción principales de Palahniuk. ¡Oye, mira eso! ¡Es David Fincher de nuevo! Parece que este tipo en verdad adora adaptar un gran libro a una película igual de buena, como La chica del dragón tatuado, Mindhunter y Gun Gear. Pensamos en agregar Gun Gear a la lista ya que es una genial adaptación, pero dado que la novela en la que se basa es casi tan famosa como el libro, entonces decidimos voltear a Red Social. Y de hecho, quedamos muy sorprendidos al descubrir que también se basó en un libro, pero esta vez fue por decisión un trabajo sin ficción. Red Social está basada en un libro sin ficción llamado Multimillonarios por Accidente de Ben Mesrich y publicado en 2009. El libro sigue a Eduardo Saverin y a Mark Zuckerberg durante la creación de Facebook y los posteriores litigios que se dieron entre Zuckerberg, Saverin y unos cuantos más. El guión de la película fue escrito por el destacado Aaron Sorkin, quien le inyectó su marca de diálogo acelerado dentro de la historia de un grupo de adolescentes que no tenía idea de que estaban a punto de cambiar para siempre el mundo que conocemos. Es una historia fascinante y perturbadora. La película fue nominada a ocho premios de la Academia cuando se lanzó. No todas las adaptaciones de películas requieren una larga novela como material de origen, sino, mira La Llegada, la obra de ficción del 2016 escrita por Dennis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Basada en La Historia de tu vida, una historia corta de Ted Chiang del año 1998, La Llegada acompaña a la lingüista Louise Bank cuando es convocada por el ejército de Estados Unidos para ayudar a investigar una de 20 naves extraterrestres que aterrizaron en diferentes locaciones en todo el mundo. Luego de su primera publicación, la novela de Chiang recibió muchos premios y la han traducido al francés, alemán, italiano y japonés. El guionista Eric Heiseres se interesó de inmediato en escribir una adaptación al cine luego de leer la historia de Chiang, y trató de producirla por años antes de que algún estudio aceptase darle un chance y producir el proyecto. Al final recibió un sí y el estudio eligió a Dennis Villeneuve, quien buscaba un proyecto de ciencia ficción para dirigir. Luego se incluyó a Amy Adams y el resto es historia. Aunque la película se desvía de la historia en varias maneras, ambos siguen al personaje de Louise mientras logran entender el lenguaje alien y sus diversas formas de percibir el tiempo. La obra logró que la nominasen para muchos premios y recibió alabanzas unánimes tanto de la crítica como de la audiencia. Aniquilación fue una de las películas más alucinantes, extrañas e inesperadas que salió en 2018, protagonizada por Natalie Portman y escrita y dirigida por Alice Garland. La película sigue a un grupo de científicas femeninas mientras van a una expedición por lo visto maldita hacia una misteriosa... cosa que todos llaman Área X. Lo que sucede allí dentro es una mezcla de otro mundo de cambios biológicos y celulares que deforman tanto al equipo como al mundo a su alrededor. Es una película increíble y extraña. Y claro, se basó en un libro igual de extraño y asombroso. El libro, también llamado Aniquilación, es de hecho el primero de la trilogía llamada Southern Ridge, escrita por Jeff Vandermeer. Hubo una pequeña controversia cuando la película fue lanzada, pues se revela en el segundo libro que el personaje de la bióloga de Natalie Portman tiene un origen asiático. Pero, de acuerdo con Alex Garland, cuando comenzó a adaptar la novela, solo se había escrito el primer libro y no hubo una mención declarada de su etnia en este. Él también le dio un acercamiento no convencional a su guión. Dijo que se durmió luego de leer la novela y el guión se basa más en sus sueños sobre el libro que en el libro en sí mismo. El Dr. Hannibal Lecter se ha vuelto uno de los villanos de ficción más prolíficos e infames de toda la historia de la cultura pop y nada de ello hubiese sido sin El silencio de los inocentes. Y no, de hecho no estamos hablando sobre la película de 1991 protagonizada por Sir Anthony Hopkins. Hablamos acerca del libro en el que se basa esta famosísima película. Escrito en 1988 como una secuela de su primera novela, Dragón Rojo, El silencio de los inocentes fue creado por el autor norteamericano Thomas Harris. Aunque sí conocimos a Lecter en Dragón Rojo, que fue publicado siete años antes en 1981, no se le colocó en contra de su contraparte más improbable, la agente en entrenamiento del FBI Clarice Starling, sino hasta El silencio de los inocentes. Aunque hubo una adaptación de la primera novela Dragón Rojo en 1986 llamada El sabueso en México, no recibió el tipo de grandes alabanzas que El silencio de los inocentes recibiría solo cinco años más tarde. La película dirigida por Jonathan Demme es casi por completo responsable de volver legítimo el género del horror en el siglo XXI, mucho después de que Hitchcock hiciera lo mismo durante la era dorada del cine. Aunque el director Bong Joon-ho sea muy conocido en Corea del Sur ya desde hace años, a la audiencia norteamericana le tomó un poco más de tiempo entender cuán increíble director es él. De hecho, no fue hasta su primera película en inglés, la post-apocalíptica, distópica y futurística película El expreso del miedo para que las grandes audiencias norteamericanas echaran un vistazo a este genio. Pero aunque su película sea una producción de Corea y Estados Unidos que protagoniza un héroe norteamericano con un guión inglés, que de hecho se basa en la novela gráfica francesa llamada Le Transpersonage, o como se diga, The Jakes Love. Para los que no han visto la película o leído el libro, El expreso del miedo se ambienta en un futuro distópico en el que el mundo se queda por completo cubierto de hielo, tan frío que si la vida humana quiere sobrevivir, no debería salir. Dado esto, los únicos humanos sobrevivientes viven dentro de un tren llamado El expreso del miedo, que recorre todo el mundo a suficiente velocidad para mantenerlos con vida y evitar el frío. Pero claro, no tratan igual a todos los pasajeros, y hay una gran división entre los ricos, que viven con lujos adelante del tren, y el resto que se ven forzados a vivir atrás y en la miseria. Eventualmente, la mayoría de los oprimidos comienza a luchar contra los opresores y… Pues no vamos a contarles nada más porque es una película y una novela gráfica que mereces experimentar por ti mismo. ¡Oye, mira, otro tren! Bueno, de hecho no. Pero vamos a hablar sobre Trainspotting, la muy exitosa y aclamada película dirigida por Danny Boyle, y el libro de Irving Welch de 1993 en el que se basa. La novela en sí está fragmentada en siete secciones. Sigue al personaje principal, Mark Renton, a través de su viaje como un adicto a la heroína luchando para estar y mantenerse limpio. También presenta al grupo de amigos adictos y compañeros de Mark, mientras avanzan con sus vidas. Al libro en sí mismo se le considera responsable de hacer a la ficción buena, de nuevo por escribir dicha obra. Y la adaptación al cine solo le dio un empujón a la historia para subir incluso más a la fama. Además, tuvieron éxito al hacer una buena secuela en 2017, los fans cuando escucharon de ella se emocionaron. ¡Ugh, Cats! El largometraje musical que nadie quería en verdad, pero que se volvió una sensación masiva por cuán increíblemente rara y confusa resultó. Aunque posiblemente sepas que esta película se basa en un antiguo y sensacional musical de Broadway del mismo nombre, pues te podría sorprender saber que el musical, de hecho, se basa en un libro. Una obra de poesías para ser más exactos. El libro de los gatos habilidosos del viejo possum es una colección de poemas de T.S. Eliot. Trata sobre la vida y los secretos de un grupo de gatos caprichosos. Más tarde se usó la música de Andrew Lloyd Webber y se ha presentado en Broadway y en teatros de todo el mundo desde 1981. Algunas de estas películas simplemente son muy famosas. Es fácil ver cómo los libros en los que se basaron fueron un poco olvidados, pero los fans reales jamás los dejarán desaparecer. ¿Qué piensas de estas adaptaciones? ¿Hay algunas otras geniales que olvidamos? Dinos en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al día con los últimos videos de The Película. ¡Adiós, chicos!